Hola mis amores, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerda suscribirte si te gusta mi contenido, comparte, comenta y regálame un like. Y nos vamos con este breve video con la información de que Brooklyn Heights se está uniendo oficialmente a el panel de jueces de Drag Race Canadá. Ya comenzamos. Recientemente Brooklyn Heights posteó en sus redes sociales la noticia de que estará siendo una de las juezas fijas en Drag Race Canadá. Como ustedes saben ya al proyecto de Drag Race Canadá se le dio la luz verde y aunque al parecer en esta edición a diferencia de UK RuPaul no estará como presentadora y llevando pues todo lo que es el programa. Al parecer el panel de jueces va a ser integrado por otras personalidades. Lo que no nos queda claro es si Brooklyn Heights va a ser el papel de RuPaul en Canadá o si sencillamente sería más como una especie de Michelle Bassage. O sea, una jueza fija en cada programa pero que no va a ser como tal pues digamos que el main judge. Ella dijo que haciendo un poco de historia, ella recuerda el primer día que entró a los estudios de WOW The World of Wonder mientras grababa la temporada 11 y que lo primero que dijo mientras firmaba los contratos y hablaba con la producción es que ella quería que se hiciera un Drag Race Canadá y que lo segundo que estaba exigiendo es que se le diera a ella la posibilidad de ser una jueza constante, fija, o sea como que de plantilla en el concurso. Ella decía más adelante en su post de que es muy nice, como que se hayan hecho reales los sueños y como que diciendo que no paren de soñar, goals, en fin. Pero bueno, el punto es, vuelvo y repito, lo que no me queda claro aún es si ella va a ser la jueza principal o es pues una jueza fija pero no como tal como que la principal. No sé si es que en Canadá habrá a lo mejor una persona con más carrera que es como que más icónica, que pueda quizá ser como que el papel de RuPaul pero bueno, sea cual sea su participación, ya sea como main judge o como sencillamente una jueza fija lo importante es que la vamos a tener ahí y pero bueno, es también como que muy válido destacar el hecho de que sí considero que ella está preparada, tiene el conocimiento, el arte y el poder de poder hacer un trabajo decente en Drag Race Canadá ya que Brooklyn Heights es una persona que no solo tiene belleza sino también tiene muchísimo talento, es bailarina profesional así que para ella va a ser muy fácil poder tomar decisiones en algunos retos de baile porque tiene conocimiento, tiene preparación, tiene teoría y práctica en lo que es el baile. También pues es muy buena en los runway, se defiende mucho, tiene buenos looks sabe muchísimo de todo lo que es el sistema de pageant es una Miss Continental que es una de las coronas sino la más importante de todo lo que es el mundo pageant al punto de que ya no solo acá en los Estados Unidos pues la competencia es súper reconocida sino que ya también están viniendo hasta personas de Europa a competir de hecho en el Miss Continental del 2019 fue una europea la que se llevó la corona entonces bueno pues Brooklyn teniendo un gran curriculum y un extenso background siendo una Miss Continental, siendo una persona que tiene un drag muy prolijo, muy limpio sabiendo de baile, sabiendo de hacer buen pageant, de buen runway, de buen look yo creo que ella quizás donde pues flaquee un poco más sea ya en lo que es pues como que ser cómica o más también en lo que es un poco como que la actuación pero en esto me imagino que de igual manera hayan personas que estén preparadas y también formen parte de este jurado que estén más calificadas para tomar ese tipo de decisiones ella hizo horrible en aquel reto del racanta o como se llamara era como que una historia de Black Panther bueno en ese reto ella hizo muy mal pero mira sin embargo en el reto de actuación donde estuve en pareja con Nina ese a mí me gustó que es en el que ella salía desnuda como que era como que una hippie que creía en la libertad del exceso y del cuerpo o sea que actuando no es que sea la peor pero tampoco es buena y en comedia lo mismo pero bueno igual alguien habrá ahí que se encargará de tomar buenas decisiones igual RuPaul no ha sido buena en todo en su vida y es la que toma la última decisión siempre en RuPaul Jazz Race así que con esta información despido este breve video informativo que espero que les haya gustado si fue así déjenme saber, comenten, compartan, regálame un like, suscríbete y recuerda escuchar mi podcast en privado con Anika disponible en muchísimas plataformas de audio nos estamos viendo muy pronto chao chau chau